¿Qué es la epilepsia? La epilepsia se define como un trastorno neurológico crónico en donde nuestro cerebro tiene una mayor predisposición para presentar convulsiones recurrentes y sin causa aparente. Eso es lo que define epilepsia. ¿Cómo se comporta la epilepsia a nivel mundial? 50 millones de personas viven en el mundo con epilepsia según la Organización Mundial de la Salud y de este porcentaje 5 millones aproximadamente viven en Latinoamérica. Lo difícil de estas cifras es que se plantea que el 50% de estos 5 millones no tienen acceso adecuado a médicos ni a medicamentos que permitan una atención adecuada y una buena evolución de nuestros pacientes. Por lo tanto, es algo muy difícil porque se estima por la misma Organización Mundial de la Salud que aproximadamente el 70% de las personas con epilepsia si tuviesen un medicamento adecuado pueden vivir sin ningún problema, sin ninguna complicación con su enfermedad. En el hospital escuela, que no escapa a las cifras estadísticas mundiales, se plantea de que atendemos diariamente aproximadamente un 60% de nuestra consulta diaria es por problemas relacionados a convulsiones. También tenemos pacientes que acuden a los servicios de emergencia con crisis epilépticas, con estatus epiléptico que es una complicación de la enfermedad y que conlleva varios días de ingreso y que conlleva también ingreso a veces en la unidad de cuidados intensivos que incrementa los gastos para el hospital. El hospital cuenta con médicos especialistas en neurología tanto en áreas de hospitalización como en áreas de emergencia y en la consulta externa para atender a los pacientes con trastornos neurológicos. También contamos con tomografía cerebral para poder realizar por lo menos la primera aproximación al diagnóstico de nuestros pacientes con epilepsia. El tratamiento fundamental de estos pacientes se realiza informando y educando a dichos pacientes sobre su evolución, sobre su enfermedad para que tengan un mejor control y eviten así los factores de riesgo que están relacionados con la falta de sueño, con el consumo de bebidas alcohólicas, con las fiebres, las infecciones en general que son datos o factores que puede controlar cada persona. Y también se utilizan los famosos fármacos antiepilépticos para el control de las crisis en nuestros pacientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!